Ella decía tener 8 años cuando en realidad tenía más de 30. En el 2009 se estrenó La huérfana, y era una película que trataba sobre una pareja que iban a adoptar a una niña, y es así como Estelle llega a sus vidas. Pero tiempo después descubren que esta niña era en realidad una mujer que tenía más de 30 años, y que era capaz de acabar con la vida de cualquier persona que se atravesara en sus planes. Pero, la realidad puede ser más interesante que la ficción. Esta película está inspirada en la vida de Bárbara Scarlova, y sufría de una enfermedad llamada hipopituitarismo, la cual afectaba las hormonas del crecimiento. Debido a esto, ella vivió su infancia en hospitales, y a pesar de que los médicos estaban haciendo su trabajo, ella estaba destinada a verse toda su vida como si fuera una niña de 13 años. En la vida real, esta mujer se hace pasar por una niña que tenía 13 años de edad, y que se había escapado de un orfanato porque en ese lugar la maltrataban mucho, y por eso la adoptaban, aunque de manera ilegal. Cuando Bárbara llega a la adolescencia, la internan en hospitales psiquiátricos porque tenía varias conductas suicidas, hasta que a los 18 años logra escapar. Pero, ¿quién era en realidad Bárbara? Quienes llegaron a conocer el plan de Bárbara, fueron las hermanas Clara y Katerina Maureova, que vivían en República Checa en el 2007, y se habían separado de sus respectivos esposos. Clara tenía dos hijos, de 8 y 10 años. Cuando Bárbara llegó, les contó su historia y decidieron adoptarla. En ese momento todo era felicidad, pero con el paso del tiempo, ella empezó a sentir celos de sus hermanastros, porque los atendían más a ellos que a ella. Por eso empezó a hacer travesuras que cada vez iban subiendo de nivel, en las cuales los culpaba a ellos. Aquí es importante mencionar que las hermanas tenían problemas mentales que estaban siendo controlados por medicamentos. Y así, de pronto, el mal se había juntado con el mal. Esta niña logra convencer a las hermanas para que se unan a una secta a la que ella ya pertenecía, que se llamaba Movimiento Grial. Y lo que hacían era, entre otras muchas cosas horribles, incitar a las familias para tener relaciones de incesto. Es decir, relaciones íntimas con personas de su propia familia. Y la práctica del canibalismo. Lo peor es que esta secta decía ser una secta religiosa y que todo eso se hacía en honor a Dios. Una vez convencidas, encerraron a sus hijos en una jaula en el sótano. Los dejaron de alimentar por un tiempo, además de que los torturaron al grado de cortarles una parte de sus orejas para comérselas. Barbora había instalado un sistema de videovigilancia. Y justo esa fue una clave, porque los vecinos también tenían un sistema de videovigilancia. Y en un momento, la señal de la casa de Barbora se atravesó con la señal de la casa de los vecinos. Y fue así como los vecinos se dieron cuenta que algo estaba mal en esa casa. Entonces, los vecinos llaman directamente a la policía. Cuando la policía llega, obviamente encuentran a los niños encerrados en sus jaulas. Estaban obviamente físicamente mal. Estaban desnutridos. Estaban lastimados. Todo esto ocho meses después de que se habían unido esta famosa secta. Pero aquí viene lo más impactante. Porque los policías, cuando llegaron, además de haber visto a los niños, vieron que había otra niña que estaba llorando horriblemente por todo lo que había sucedido. ¿Y saben quién era esa niña? Sí, Barbora. Obviamente, como era de esperarse, negó todo lo que las hermanas Maureova habían dicho y salió ilesa del caso porque las hermanas seguían afectadas por no haberse tomado los medicamentos para su enfermedad. Pero después, los investigadores se dieron cuenta de ciertas cosas que no hacían clic en la historia. Y fue cuando descubrieron la verdadera identidad de Barbora, días después de que las hermanas ya estuvieran recuperadas y contaran la versión real de los hechos. Lamentablemente ya era demasiado tarde porque la última vez que la habían visto iba en un tren camino a Noruega y le habían perdido el rastro por completo hasta que intentó hacer lo mismo con otra familia. Solo que ahora ya no era una niña, sino que se hizo pasar por un niño de nombre Adam. Se cortó el cabello y subió de peso. Al ser un adulto, obviamente tenían muy buen desempeño en la escuela. Estaba en el cuadro de honor y era como el alumno que todo maestro quería tener. Su desenvolvimiento la hizo única, especial, pero a la vez llamaba la atención por ciertos comportamientos que no eran de un menor. La escuela alertó a los oficiales y fue así como finalmente la pudieron detener un año después, aunque no por mucho tiempo. En el juicio, las hermanas habían recibido una condena de 10 años en prisión, mientras que a Barbora solamente le dieron 5. Lo que pasa es que a Barbora solamente fue la autora intelectual de todo esto. Ella nunca le hizo daño a los niños directamente, sino que todo fue manipular a su mamá y a su tía para que ellas fueran quienes cometieran estos actos contra ellos. Dado que esto ocurrió hace más de 5 años, ahorita Barbora podría estar en cualquier parte del mundo, haciéndose pasar por un niño, por una niña o incluso, en este momento podría estar justo detrás de ti. Soy Ernesto Ramírez y recuerda, la realidad puede ser más interesante que la ficción.